Un total de 195 casos por violencias basadas en género ha recepcionado la Secretaría de la Mujer de Bobayán en lo que va corrido del año 2024. La coordinadora del proyecto de prevención de violencia y territorios seguros de la Secretaría de la Mujer de Bobayán, Sofía Galvis, agregó que de esos reportes seis terminaron en el servicio de casa de acogida, que son los casos cuando una mujer es amenazada de muerte. Igualmente se conoció que de ese total de casos, nueve han sido presentados por hombres que han dejado a un lado el machismo para denunciar el maltrato físico del que han sido víctimas por parte de sus parejas sentimentales. De acuerdo con la funcionaria, los tipos de violencias que más se registran en Bobayán son intrafamiliar, física, sexual y acoso laboral. La Vía Noticias es un noticiero regional en todas partes. Un total de 195 casos por violencias basadas en género ha recepcionado la Administración Municipal a través de la Secretaría de la Mujer en lo que va a corrido de este año 2024. La coordinadora del proyecto de prevención de violencia y territorios seguros de la dependencia, es decir, de la Secretaría de la Mujer del municipio de Bobayán, Sofía Galvis, nos cuenta detalles sobre estas denuncias. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Queremos contarles que desde la Secretaría de la Mujer venimos trabajando en proyectos para la prevención de violencias basadas en género. Brindamos orientación psicológica y jurídica a todas aquellas mujeres que requieren de nuestros servicios. También estamos haciendo campañas para prevenir y sensibilizar a todas las mujeres. Hemos trabajado en la policía, en el batallón, con el Hospital San José. Hemos estado trabajando con instituciones educativas. Nuestro objetivo es no solamente llegar a estudiantes, sino también a maestros y padres de familia. Desde la Secretaría de la Mujer hacemos brigadas de servicios. Nosotros no solamente queremos trabajar con mujer urbana, sino llegar a la zona rural. Los casos se puede ver como una tasa incrementada, pero realmente eso es muy bueno para nosotros, porque nosotros queremos hacer que nuestras mujeres sean conscientes de este tipo de maltrato y que ellas puedan acercarse a reportar sus casos o a denunciar ante fiscalía. Nosotros brindamos esta estrategia para todas las mujeres que están en riesgo de feminicidio, dando cumplimiento a la Ley 1257 y 2215. Nosotros desde Casa Acogida brindamos el acompañamiento terapéutico y jurídico que estas mujeres lo requieren. Contamos con el equipo necesario, tanto trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos y abogados. Y también hemos conocido que hay un buen número de hombres que han instaurado sus respectivas denuncias por sufrir violencias intrafamiliares. Sí. La Secretaría de la Mujer no es solamente para la mujer, es una secretaría de puertas abiertas. Entonces nosotros también abordamos el tema de violencias basadas en género contra los hombres. Lamentablemente por el machismo de la sociedad muchos de nuestros hombres se quedan callados, pero ellos también sufren este tipo de violencias. Finalmente, ¿cuál es la invitación a la ciudadanía que se vea inmersa en alguna violación de sus derechos y sobre todo este tema del género? Que no se queden callados, que reporten un golpe, un empujón, un pellizco. Hay de cosas a cosas que se pueden permitir dentro del marco de una relación, pero hay cosas que sobrepasan esos límites y es ahí donde uno tiene que tener una alerta. Para eso estamos nosotros como secretaría. Nosotros somos un ente activador de ruta. Eso quiere decir que brindamos la orientación y los acompañamos para que ellos puedan denunciar a la entidad pertinente.